Muy femenino, todo en tacones, tú te sorprenderás de tantas cosas que nos conectan y que nos hacen soñar Somos mujeres escribiendo historias con nuestras luchas llenas de pasión de nuestros hijos y nuestras parejas, somos la fuerza que mueve el amor Muy femenino, todo en tacones y comencemos ya Así es, comencemos ya, bienvenidos todos ustedes nuestros televidentes al final nuestra razón de seguir aquí, nos levantamos todos los días con las ganas, con el amor de venir aquí y dar la cara para que durante una hora y media tengamos temas entretenidos que podamos disfrutar y comentar con esas personas que más queremos y amamos Lina Mantilla sigue de vacaciones, mi rey, ella debe estar allá con su pava Abanicándose y abanicándose, mientras nosotros aquí trabajamos por ella Y ella descansa por nosotros Ah sí, no, ojalá el descanso fuera Es recíproco Será que sí, a mí no me gusta que descansen por mí, a mí me gusta descansar propiamente Qué rico, un saludo muy especial para todos ustedes El beso para todos quienes están en sus casas, que nos ven en sus lugares de trabajo quienes nos sintonicen a través de los dispositivos móviles Qué rico otra vez con ustedes, con muchos temas de interés para compartir esta hora y media Ustedes y nosotros, recuerden, nosotros somos el postre, la cerecita a la hora del almuerzo Así que la mejor de las compañías, nuestra línea telefónica 265-7757 para que nos llamen, chismosiemos, nos cuenten, nos propongan temas Qué delicia, oiga, hay mucho enfermito por estos días Así es, y es que el clima no ayuda Acuérdense que los virus generalmente tienen picos Obviamente de epidemias porque cuando estamos en contacto con otros se nos contagian Entonces que la diarrea está en este momento horrible con dolor de cabeza y vómito También hay un virus de gripa espantoso, tenebroso La gente tomando jengibre por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche Mejor dicho, la peste que llamamos Ya tenemos un televidente adorado Y le mandó razón Santiago García Suárez Anda, mejor dicho, invadido por la gripa La lleva hace varios días Que la gripa lo tiene a él, ¿qué hace? Reposo líquido y acetaminofén No se vaya para la EPS por eso que seguramente le van a decir lo mismo Descanse, repose, eso sí, aproveche para ver muy femenino Nada mejor que un buen descanso para curar una mala gripa Vea, ¿sabe qué? Lo mejor y lo recomendado Una dosis de muy femenino de 500 miligramos De lunes a viernes de 1 y 30 a 3 de la tarde Ese es el mejor remedio Así es ¿Sí o no? Sin duda alguna Oiga, venga, chismosiemos Chismosiemos Oiga, usted vino muy linda hoy Ay, gracias, Alexia Pero mire, cuando a uno le dice el padre ¡Ay, qué susto! Y vivieron felices para siempre Y comieron perdices, eso es puro cuento Pues uno espera que sí sea así la verdad, Alex Yo no creo que nadie en la vida se case para esperar divorciarse Nadie lo hace Y mucho menos cuando hay hijos de por medio Sin duda esta es una decisión difícil de tomar Si fue difícil tomarla sin hijos Ahora imagínese cuando hay hijos Y ellos son los más afectados dentro de ese proceso emocional, económico Que a veces puede dejarlo a uno incluso en la quiebra Entonces el día de hoy vamos a hablar con un psicólogo experto en el tema ¿Qué hacer cuando los hijos están en medio del divorcio? ¿Cómo manejar la situación? ¿Cómo manejar las reglas, las normas, también los regalos? ¿Cómo ponerse de acuerdo con esa persona que uno amó tanto Pero que en algún momento ya lo quiere es ahorcar? Para poderse poner de acuerdo No, usted lo sigue queriendo pero a kilómetros De lejitos En otras ocasiones si es así Y los que llevan la peor parte son los niños Porque entonces quien sigue ejerciendo la autoridad Quien es el que va imponiendo las reglas Y que todo el mundo se ponga de acuerdo en todo este problema familiar Porque es que esto no solamente es de ni de dos ni de tres O en el caso de los hijos si son más Sino que esto ya se irradia a todo el núcleo familiar Es muy complicado Tema rico el día de hoy ¿Cómo han manejado ustedes las cosas? De pronto si no se está viendo, se divorció Tuvo procesos difíciles con su pareja Pues cuéntenoslo Pero también si de pronto ya se divorció hace tiempo Y ha logrado mantener una relación armónica Y de respeto con su expareja Por el bien de los hijos Pues también cuéntenos cómo hizo Seguramente muchos televidentes van a necesitar sus consejos Esta semana o esta semana no Le voy a decir cuándo Antier me enteré No voy a mencionar el santo Pero si el milagro De una pareja Que se divorció hace ya algunos años Esto es de no creer Pero creanlo Se divorció hace algunos años Con una hija mayor de 20 Con una hija menor Creo que está como entre los 17 y los 18 Pero conviven juntos Entonces se divorciaron Se separaron Conviven en la misma casa Comparten como familia La señora de la casa Ha tenido su novio El señor de la casa Ha tenido su novia Pero viven felices Los cuatro Los cuatro Ahí sí como la canción de Maluma Eso sí Es claro Ahí sí yo digo Dios mío Tiene que ser uno Un ser muy evolucionado Sobre el planeta tierra Para llegar a este tipo de acuerdos Pues yo les digo una cosa Yo no he llegado hasta allá obviamente Pero sí La verdad se me llena la boca Diciendo que con el papá de mi hija Tenemos una excelente relación Afortunadamente Tenemos como la madurez Y la tranquilidad Para que él conviva con sus novias Yo con mi novio Y estamos en los mismos espacios Juntos por el bien de Ema Entonces Ema cumpleaños Él va con su novia Yo voy con mi novio Me consta en el cumpleaños de Ema De los dos años Que yo me quedé Como cual aparte estudio De una sola pieza Cuando claro Vi al papá de Ema Compartiendo con el novio de Marce Con Marce la niña Y todos normales O sea como en una madurez increíble Es que así debe ser Así debe ser Porque es que yo creo que el ego ahí Debe trascender Nada personal Debe ser Yo creo que todo buscando El bienestar de los niños Yo no voy a decir que sea fácil Hay cosas de pronto Que uno le toca pasar Hay momentos difíciles Pues nada es perfecto Pero sin duda Pues bien vale la pena Hacer el esfuerzo Por el bienestar mental Físico y emocional De nuestros hijos Total Mejor dicho Ahí si vale que le echen flores Marcela Claro Y a propósito de flores Estamos ya llegando Pues a esa cúspide A ese punto máximo Digamos que al clímax De la feria de las flores Flores y artesanías Y estuvo acompañada En los actos protocolarios Del alcalde Del gobernador El presidente De la sociedad colombiana De orquideología El coordinador Y el director De la exposición Se robó Todas las miradas Mejor dicho Parecía una catleya más En el jardín botánico ¿Quieren ver las imágenes? Aquí se las tenemos Orquidea, flores y artesanías En sus 25 años Es lo máximo Podemos disfrutar De un colorido Y una belleza total Toda esta variedad De flores La sacamos ¿De dónde? De toda la gente Generosa Que está con nosotros Apoyándonos al evento Nos manda sus flores De regalos De los cultivadores De orquídeas Que trabajan Todo un año Se esmeran en producir Y tener sus plantas Bonitas Para exhibirlas acá Para que la gente Venga y disfrute De todo este colorido Que tenemos acá Tan lindo La reina de los antioqueños Tiene que estar siempre Con nosotros Orquídeas, flores y artesanías Y ella siempre Será una anfitriona De nosotros Tenemos artesanos Nuevos Espectaculares Donde la gente Viene y puede ver E interactuar Con los artesanos Ver cómo trabajan Una mochila Cómo hacen un tapete Cómo hacen un canasto Bonito Cómo pintan una vajilla O sea La gente puede venir Interactuar Y puede venir A disfrutar De todo este evento Nosotros creemos Que año a año Esto va a ser Lo máximo ¿Por qué? Porque cuando cumplamos 50 o 100 años Que hasta allá Tenemos que llegar Que lleguen las nuevas generaciones Sea el mejor regalo Que la Sociedad Colombiana De Arqueología Le pudo dar a Medellín Y a todos sus visitantes En la Feria de las Flores Te encanta tu sofá Y quieres protegerlo De alimentos, pelos Y rasguños de mascotas Pero cubrirlo con toallas Y mantas Queda feo Te presentamos Couch Coat La funda reversible Y levable Que protege tu hermoso sofá Ya no más manchas Patas sucias de mascotas Ni garras afiladas Mantén tu sofá limpio Y como nuevo Lo mejor es que es reversible Con dos elegantes colores Que hacen juego Con cualquier tipo de decoración Otras fundas Son imposibles de poner Pero con Couch Coat Simplemente colócala Así de fácil Se adapta a tu sofá De hasta 92 pulgadas Couch Coat La funda reversible Y levable Que hace que tu sofá Se sienta cómodo Y acogedor Incluso tiene cobertores Para una mayor amortiguación Y protección De los apoyabrazos Mis nietos destruyen todo Pero con Couch Coat Mi sofá Está siempre protegido Y se ve tan bien Como el día que lo compré Con Couch Coat Nunca tengo que preocuparme Porque el perro Arruina el sofá Con sus patas sucias O con su pérdida de pelo O con olor La solapa posterior De Couch Coat Se mantiene firme En su lugar Y no se mueve Mientras se está sentado O se duerme Y es lavable a máquina Le dan una apariencia Moderna a sofás antiguos Transforma sofás Viejos y manchados Y los sofás nuevos Quedarán intactos Durante años El accesorio Para tu sofá Otras fundas Pueden costar 200 dólares Cubrirlo con toallas Y mantas Queda feo Y nadie quiere envolver Sus sofás Con plástico Llama ya O haz clic Para ordenar Tu Couch Coat ya La funda reversible Y lavable Que protege Tu hermoso sofá Pero espera Te garantizamos Que se adaptará A tu sofá O te devolvemos Tu dinero Ya no más manchas Patas sucias De mascotas Ni garras afiladas Mantén tu sofá Limpio Y como nuevo Lo mejor es que Es reversible Con dos elegantes colores Que hacen juego Con cualquier tipo De decoración Y es lavable a máquina Couch Coat Le dan una apariencia Moderna a sofás antiguos Transforma sofás Viejos y manchados Y los sofás nuevos Quedarán intactos Durante años El accesorio Para tu sofá Llama ya O haz clic Para ordenar Tu Couch Coat ya Muy femenino Todo en tacones Y comencemos ya Invitado Les tengo una recomendación Que no se pueden perder Si ustedes quieren Tener una piel hermosa Deben utilizar El tónico facial Piel radiante Tiene unos componentes Increíbles Porque mire Tiene la granada Que es un gran antioxidante Eso aumenta la producción De colágeno y elastina Tiene también anís Que es el conocido Botox natural Lo que hace Que los músculos No se contraigan Con tanta fuerza Y obviamente No se marquen Las líneas de expresión Pero también tiene urea Que es el mejor Hidratante natural Así que les dejo Aquí el contacto De piel radiante Tónico facial 4 en 1 Para tener una piel hermosa Los domicilios son Al 317-712-8362 317-712-8372 Lo pueden seguir En Instagram Como Arroba Piel Radiante Col Muy bien Ahora sí Alexea No A ver A nosotros nos encanta Cuando vienen Personajes de la vida Pública Nacional Donde quieran De nuestra televisión Y llegan a esta La casa de muy femenino Mejor dicho A revelarnos sus secretos A contarnos las intimidades A contarnos los chismes Mejor dicho Prepárese Prepárese Julio Escallón Porque de verdad Esta cara Es muy conocida Para todos los que Prendemos el televisor Y estamos pendientes De cuántas serie Cuántas telenovelas Mejor dicho Hay en nuestra Televisión Nacional Julio Bienvenido Muchas gracias Estoy feliz de estar aquí Aquí en Medellín Y aquí con ustedes En este programa Te noto como con susto No Todo lo contrario Sin susto Se llama A ver Julio Entremos en materia Y hablemos de la cantidad De obras Que has interpretado Porque has estado En Colombia En el exterior En Nueva York En un lado Y en el otro Pero te vimos recientemente En la televisión nacional En Garzón En Garzón Sí Fue un proyecto muy lindo Y muy especial Yo creo que para todos Los actores Todas las personas Que participamos ahí Pues obviamente Marcó un hito Este personaje En la vida De mucha gente Entonces verlo recreado Fue algo muy especial Fue algo muy especial Para todos trabajar Sí, no Pues Garzón en sí Es un referente Humorístico Muy, muy particular Era alguien Increíblemente Talentoso Y versátil Y cotizón Y cotizón Sí, para que Sí Esas habilidades Además ¿Cómo hacía? ¿Cómo que cómo hacía? No, pues Tiene la respuesta Que no lo decías ahora ¿Cinco minutos de qué? Cinco minutos de una buena conversación Con este hombre Yo creo que uno caía rendido A sus pies No hay nada más seductor Más sexy Más, no sé Sensual Que un hombre inteligente Inteligente y chistoso Además Esa mezcla Yo te digo que Esa rasadora 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 Poniendo de frente Como los defectos Sí, total Por la serie Esa es lo mismo Además Es el mejor camino Sí, total No, pero sí Sí fue algo Algo muy emotivo De hecho Cuando se acercaba Al final De la serie Y teníamos que grabar Esas escenas Yo creo que Ninguno Tenía que actuar O sea Realmente La tristeza Y la memoria Era muy presente Porque yo creo Que todos los colombianos Sentimos aún La muerte de Garzón Claro Porque como Como nos quitan El humor O sea Es como Algo que es Completamente Innecesario O sea Yo sé Que hay Hay situaciones Hay enfrentamientos Y todo eso Pero el humor O sea No tenía sentido En lo absoluto Entonces sí Yo creo que lo lamentan Sí Incluso las personas Que estaban Del lado contrario De la historia También lo lamentan No tenía sentido Hacer eso Entonces Sí fue Una historia Que valía la pena Contarse Yo creo Vení Pero entonces Actuación Y stand-up Son dos cosas Muy distintas Si bien eres Un artista Integral Pero yo creo Que uno tomar Una posición O una postura De un personaje Entrar en personaje Es algo muy distinto A pararse frente A un público enorme Hacerlo reír Y hablar De cotidianidad Porque eso es Lo que caracteriza El stand-up Sí Total Sí Con eso hablamos mucho Pues yo hago stand-up Desde hace mucho tiempo ¿Qué fue primero? El huevo y la gallina La actuación O el stand-up O el teatro Creo que me dio simultáneo Porque yo fui a estudiar A Nueva York Yo estudié drama En Nueva York Y me paraba Los viernes En bares de micrófono abierto Entonces hacía cinco minuticos Cuando yo llegué a Colombia En español En inglés En inglés Cuando llegué a Colombia Había un movimiento Como que estaba la cuentería Pasando ese stand-up De algunos personajes Y como que entré ahí Con un estilo particular Un poquito diferente Al de todos Pero sí Como con una voz Dentro del escenario Del stand-up nacional Y fue simultáneo Mientras estudiaba actuación Pero sí es algo Completamente diferente La gente que es Muy buen actor Incluso un muy buen actor cómico No necesariamente Puede hacer stand-up Es algo Es algo particular Uno tiene que encontrar Un tono y un delivery Y yo creo que Hay gente que lo tiene Y hay gente que Es difícil Que lo haga No, como los Hay muy buenos comediantes Muy buenos humoristas Extremadamente introvertidos Muy tímidos O sea, aquí uno dice Y aquí como se entiende Pues el asunto Sí, es raro Como que la receta Para ser un gran comediante O un gran actor O sea, no existe O sea, no son Uno puede terminarlo Viendo la personalidad De alguien Muchas veces El chistoso El chistoso De la fiesta Le dice No, usted sería Chistosísimo Haciendo stand-up Y no Y una persona Pronto Toda intelectual Toda nerviosa Y bueno Haga stand-up Para ver cómo le va Y funciona Y todo el mundo Y funciona Entonces Es medio misterioso Pero sí es algo muy específico No tiene relación con la actuación Son dos habilidades distintas ¿Me puedo salir del tema De hacerte una pregunta? ¿Cuánto te demoras peinándote? Ah, como un microsegundo Te entra el agua Te entra el agua A la cabeza No O sea, cuando te bañas del agua Me toca Sí, es completamente impermeable Porque Es como Y es como una superficie impermeable Y además Mi inteligencia increíble La repele también Entonces No, no hay nada que hacer Pero me encanta Me encanta tu estilo Sí, gracias ¿Y cómo haces para ya llegar en personaje? Pues porque Julio Se peina en un microsegundo Sí Pero pues los personajes No necesariamente Se peinar en un microsegundo Mmm Los personajes ¿Cómo era el negro? El mejor amigo de Garzón En particular Sí se demoraban harto Se demoraban harto Porque me tenían que hacer Los churquitos Un poquito más Tupiditos Definidos Sí, tupiditos Me tenían que hacer Como el afrito compacto Y se demoraban harto Las maquilladoras Sí Fue un muy buen trabajo Aparte del trabajo Que hicieron con Jaime Y hacían como los rulitos Así cogían como una crema De esas de peinar Y hacia rulito por rulito Pero es que No, además No se da una ventaja Si quieres comer años O sea, tú tienes además Un registro frente a cámara Muy sardino Sí Y además Bueno, te estoy diciendo Viejo Ni mucho menos Si eres una persona Pues que Que ya tienes una larga trayectoria Que tienes un recorrido Bastante amplio Que no era el sardinito ¿Cuánto te llamas en televisión? Nadie lo sabe Y de hecho No puedo decir en este momento Porque estoy Estoy de finalista En una cosa muy muy joven Estoy de finalista En una cosa de 25 26 años Claro Ahorita Y es posible que me lo gane Pero entonces Sí Entonces He tocado Guardar El secreto Ah, pero yo me voy a meter aquí ¿A dónde sabemos? Sí Y no ponemos Podría ver Podrían hacer como una labor De investigación A ver A ver A ver Pero no Justo en este momento Se demoran un poquito Pero Pero si No se puede hacer Está oculta la información No sé Creo que hay informaciones Contrarias Por ahí Te ponen años distintas Una vez salió en una revista Una cosa Después salió en una revista Otra Entonces pues chévere Que sea un misterio Ay no A mí no me gustan los misterios Me da una rabia Me gusta usar la verdad Solo la verdad Y nada más que la verdad Pero bueno Nada que hacer Se respeta Pero dice ¿Cómo así que? Sin susto Sin susto Bueno Es un stand up comedy Es como Mi stand up comedy Más conocido Pero nunca lo he presentado En su totalidad En Medellín Es muy particular Parte de las cosas Que nos dan susto Sí Al comienzo de la vida Y va desarrollándose Hacia la edad adulta Y todo esto Yo comienzo a pensar Lo primero que me asustaba Y era como Había unos cuadros Como religiosos En mi casa El corazón de Jesús Era como de unos santos Sí Unas cosas así Pero además Ni siquiera era Jesús Porque eran como unos cuadros De un pintor amigo De mi mamá Que pintaba inmundo Y entonces era como No lo has podido vender Entonces lo regalaba tu mamá Y era aterrador Y además que a uno le dicen Cuando chiquito Que Dios es omnipresente Y todo eso Y uno tiene que subir Las escaleras mirándola Y después Los sonámbulos Mi hermano es sonámbulo Y yo dormía Con mi hermano En el mismo cuarto Pues a mí me gusta Leer hasta tarde Y eso que uno siente Como que alguien lo mira Y me volteo Y estaba mi hermano así Uno trata de convencerse Que uno no tiene miedo Ya Luis No sea cansón Duermas O sea Y uno medio puede convencerse Que uno no tiene miedo Ya además que dice Mi tu hermano que dice Que no puede despertar Un sonámbulo Porque lo mata Exacto Entonces uno tiene que ser sutil Con esta cosa aterradora Y si salía caminando ¿Vos sales caminando Detrás del hermano? Sí toca Y además no despertarlo Y todos en mi familia Son sonámbulos Para mí es perfectamente normal Llegar de una fiesta Como a las 3 de la mañana Y todos caminando Por la casa dormidos Los encuentro teniendo Conversaciones en la sala ¿En serio dormidos? Sí, dormidos Todos Cada uno tiene su personalidad En fin, todo va como por ahí Es un show muy particular No, yo salí con el problema contrario Ellos están despiertos Cuando deberían estar dormidos Yo estoy dormido Cuando debería estar despierto Odio madrugar No hay quien me despierte Noctámbulo Noctámbulo Entonces, de hecho en el show Describo como mi proceso De despertarse Y lo contrasto con el de mi hermano Porque hay gente Que no tiene problema con madrugar En lo absoluto O sea, suena el despertador Y listo ¿Qué va a hacer? No, yo voy al banco Tengo que ir a... Respuestas lúcidas Un segundo después de despertarse No, para mí es un proceso Y en el show lo escribo Paso a paso Entonces, te vienes a despertar Despertar ¿Más o menos a qué hora? Depende de la hora Pero la madrugada Yo creo que sí es algo Mediodía Es trabajoso No, pero de hecho O sea, no como parte del show Pero sí de hecho Como dato curioso Yo no duermo mucho de noche Yo soy muy nocturno De hecho Porque mi familia era muy numerosa Y a mí me gusta escribir y componer Soy músico Te necesitabas el espacio Entonces esperaba hasta las horas Sí, las horas en que todos se hubieran acostado Y creo que mi organismo se... ¿Acostumbra? Se acostumbró así Y soy muy nocturno O sea, si dejo... Sí, obviamente si yo tiene que trabajar por la mañana Pues uno se despierta y le cambia el horario Pero si dejo mi naturaleza Mis horas son como de 4 a 10 de la mañana Lo ideal Es como el 4 a 10 de la mañana Es más o menos Raro, extraño Sí, yo que culpís Yo que culpaste es mi arte Julio, ¿qué otros tópicos se tocan precisamente en el estándar? Es que hacer teatro me parece muy comprometedor con el público Pero estás acompañado O sea, en un seriado, en una grabación Tienes, ¿qué? No sé Hasta 80 personas rodeándote En tu interpretación Pero es que hacer el estándar es uno con uno Y que mi Dios, mejor dicho Lo bendiga Sí, se puede hacer cualquier cosa El objetivo tiene que ver con humor Tiene que hacerse reír No puede ser tan introspectivo No puede ser un monólogo Aunque puede tener connotaciones Y sí, como cosas profundas Dentro de todo el discurso De hecho, lo hay De hecho, lo hay Hay como una revelación Entre todo lo que está diciendo este Como las cosas trágicas de la vida Hay algo ahí expuesto del ser humano Y de lo difícil que es todo esto Pero los caminos sí son diversos Diversos Y de hecho, me parece importante Que cada comediante encuentre Una manera de hacerlo Y una voz muy personal Sí, me acuerdo en una época Cuando empezó Que había un comediante muy famoso Y los otros ocho o diez comediantes Eran como clonics En cuanto a estilo En cuanto a estilo y todo Empezó Andrés López Y ahí detrás de él siguieron una Y eran todos como igualito Y como con ruiditos Y yo era como no Entonces, afortunadamente Se han ido definiendo ya Personalidades en el mundo del estándar Y hay gente que se va por el lado De ser antipático De ser Mi lado es muy jugando con absurdo Y con situaciones Sí, como escenarios irreales De mi personaje escénico Entonces Creo que es interesante Para la gente que va a ver Tu obra ¿Dónde la vamos a ver? Estás de temporada ¿Por cuánto tiempo? Todo Sí, estamos en el Teatro Prado En el Teatro de la Águila de Escalza Que es un gran honor para mí Presentarme a esa casa Yo te digo pues Que yo creo que la deberían declarar patrimonio cultural De la ciudad y del país Es espectacular Y a los personajes de la casa también O sea, es que es algo muy especial Entonces estaré ahí Sábado y domingo a las 5 Durante 3 semanas Perfecto Allá te estaremos acompañando Julio, sin duda Porque además es delicioso Uno se va para la Águila de Escalza Allá se toma un cafecito Se come un perrito Una cervecita Y después entra a cine Es el plan delicioso Y de verdad que esa zona Del centro de la ciudad de Medellín Está espectacular Y renovado totalmente El Paseo Bolívar Lindo, delicioso ¿No se va a acabar para la feria? Sí, claro O sea, voy a aprovechar unos días Ay, disfruté bastante Sí Obvio Y has visto Pero en vivo y en directo Un desfile internacional de silleteros Internacional Sí, no me lo pierdo Nacional de silleteros Es único en el mundo Pues claro Creo que no No me lo pierdo En esta ocasión Por favor No te la pierdas Porque de verdad Que es espectacular Te toca pagar 100 mil pesos Pero Seguramente No De esos carruajes Patrocinados por alguna marca O por un canal Uno nunca sabe No, eso esperamos Sí Pero sí No me lo pierdo Tengo que verlo Lo máximo Lo tienes que ver Así sea por televisión Vea Yo lo voy a invitar Porque hay un lugar Sí Precisamente en el área metropolitana Que también tiene su programación propia De la feria de las flores Y es el centro comercial Mallorca Así que yo lo voy a invitar Para que vaya Porque voy a recibir a mi invitado Precisamente que nos va a contar Los detalles Así es Julio Gracias de verdad Por habernos acompañado Y toda la suerte del mundo En este nuevo stand up Nuevo no Ya de mucha data Pero que es nuevo en Medellín Porque no lo había dado completico Tal cual Tal cual Bueno Muchas gracias Y por allá Y bienvenidos siempre Los encontraré Muchas gracias Por aquí volveré Sin duda Qué maravilla Oigan Yo les decía entonces Que dentro de la programación En el marco De la feria de las flores Pues no nos podíamos quedar atrás Con el centro comercial Mallorca Megaplaza Y tenemos precisamente A Ricardo González Que es el director de comunicaciones De este gran complejo comercial En el municipio de Sabaneta Lo mejor Llegamos En metro Usted se baja en la estacionita Y ahí está el centro comercial Ricardo Bienvenido Alex Muchísimas gracias A ti y a todos los televidentes Así es Nos encanta la programación Que tienen ustedes ya Durante toda esta semana Precisamente para festejar La feria más importante De los antioqueños Así es Alex En el marco de la feria de las flores Mallorca Megaplaza Ha decidido Digamos que Hacer todo el tema De la tradición Y una de esas tradiciones Es sin lugar a dudas La trova Entonces decidimos hacer La trova fonda Un espectáculo Que todos los días Gratuito además Lo pueden ver A las 6 de la tarde En la etapa 1 Y otra cantidad de actividades Que no se pueden perder Gastronómicas Musicales Todas las expresiones artísticas O sea mejor dicho Es toda la cultura antioqueña En un solo lugar Mejor dicho La trova A las 6 de la tarde En la etapa 1 Cuando usted se baja del metro Y sigue por todo el puente peatonal Esa es la etapa 1 precisamente En el primer piso O en que lugar En el primer piso De la etapa 1 Le llamamos Plaza Palmas Allá pueden ir Es totalmente gratuito La música Generalmente la música Los va a llevar Es decir Escuchamos la trova La gente aplaudiendo La gente feliz Llega y puede disfrutar Alex Desde hoy Empezamos el festival de dulces Que es muy importante Porque la gente También puede disfrutar De nuestra gastronomía Y nuestra gastronomía típica Y también Tenemos una feria artesanal Que si es en la etapa 2 Cruzando estos puentes gigantes Que además son muy icónicos Dentro del área metropolitana Cruzan los puentes Van a la etapa 2 Piso 4 Plaza de eventos Y disfrutan de una feria Artesanal Espectacular Hay unas mochilas arhuacas Que me encantan Unos collares Una cantidad de cosas Toda la programación Todo lo que les estoy contando Ahí tenemos un bingo Que además no se pueden perder Tenemos una cantidad de actividades Perros silleteros También tenemos perros silleteros El próximo sábado No se lo pueden perder Y por primera vez Sábado a qué hora Los perritos silleteros Porque a la gente Le encantan las mascotas Vea les voy a hacer esta invitación www.mayorga.com.co Ahí está toda la programación Uno por uno Tenemos el domingo 19 Este domingo en 8 Usted va y ve los perros silleteros Y además Vamos a tener por primera vez Unos robots silleteros Este robot silleteros Así como lo oyes Vamos a tener también En la etapa 2 Para que disfruten Para que vean Algo nunca antes visto Programación para toda la familia Y lo mejor Es que estamos disfrutando De la feria de las flores Y además disfrutamos De toda la gastronomía Que nos ofrece el centro comercial De todo el comercio Que podemos nosotros También disfrutar Y esto sí De verdad No nos lo podemos perder Ricardo Es totalmente gratuito De puertas abiertas Totalmente gratuito Síganos en redes Ahí también se pueden estar enterando Estamos en Instagram Como Mallorca Mega Plaza En Facebook Mallorca Mega Plaza Ustedes nos siguen Se enteran de todo lo que hay Es un plan en familia Y lo mejor Línea y outlet En un solo lugar Bueno ya saben entonces La cita es En el centro comercial Mallorca Así que no nos lo podemos perder Ricardo Como siempre Muchísimas gracias A ti Alex Muchísimas gracias Y felicitaciones por esta variedad De programación Porque vea Sí que está amplia la programación Por un lado y por el otro Para el disfrute De todos los visitantes De nosotros los paisas Así que ya saben entonces Que para hacer Hay mucho Así que La cita Ya está bien ¿Qué hacer entonces cuando los padres se divorcian? ¿Cómo toman esto los hijos? ¿Cómo hablarles y explicarles Que los padres pasan por un proceso de separación? ¿Qué nada tiene que ver con el menor o con la menor? Para eso nos acompaña el psicólogo Samuel Taborda A quien le damos la bienvenida El especialista en psicología infantil Y pues el mejor para tratar este tema Samuel Qué rico que estés con nosotros Muy buenas tardes Y buenas tardes a todos los televidentes La idea es compartir Este espacio Donde vamos a dar unos tips Y entender algo De lo que vemos en el día a día Como son las separaciones Los divorcios Y cuál va a ser Esa mejor manera De acompañar a los niños Así es Yo creo que lo hablábamos ahora Divorcios todos los días Cada vez más No sabemos qué es lo que está pasando Cuál es el efecto social Antes de pronto vivían más Por compromiso Porque tocaba Porque pues era lo que había que hacer La ley de aguante La ley de aguante Exactamente Pero ahora digamos que Si no estoy feliz Simplemente me divorcio ¿Qué pasa ahí con los niños? Bueno mira Con los niños pasa algo Bien importante Y es saber que Cuando nos separamos como adultos No nos separamos como padres Porque muchos padres Finalmente Terminan divorciándose De su figura De su figura paterna Los niños Y en el caso mío Que estoy acompañando Pues muchos niños En este proceso De desarrollo Y en la parte emocional Muchas veces son quienes Empiezan a cargar Con esa responsabilidad Que hubo por parte de los padres Frente a ¿Qué necesitan los hijos? Hay un tema Que ellos no pueden controlar Y es que los padres Estén eternamente Cuando se perdió el amor Cuando no quieren estar juntos Y muchos niños De padres separados En su imaginario Teniendo los padres Ya sus situaciones Ya de pareja resuelto Siempre el niño manifiesta Yo quiero que mis papis Otra vez estén juntos Entonces el asunto más Para los padres Es empezar a dialogar Con el niño Que lo que se rompió Lo que ya no está Es la figura de pareja Nosotros no somos parejas Pero seguimos siendo padres Y hablar mucho con él ¿Qué sucede? En muchos casos Y es lo que me cuentan los niños El niño lo guardamos en su alcoba Y se dan las discusiones De pareja Y los niños mismos Lo manifiestan Yo escuchaba Cuando mi papá Le decía esto a la mamá O escuchaba Entonces empiezan ellos A sentirse irresponsables De que se están separando Es porque Porque me está yendo mal En el colegio O porque no tengo responsabilidades Cuando de fondo sabemos Que ya hay una situación Que es mucho más trascendental De pareja Exactamente Pero es que está bien Así no nos divorciemos Tener discusiones Delante de los hijos Yo me acuerdo Chiquitica Un par de discusiones Que tuvieron mi papá Y mi mamá Y recuerdo la sensación De angustia Que eso me generó O sea En algún momento Ustedes se van a separar Y llorando Pues porque obviamente Veía que habían discutido Hasta que lo dije Como la segunda vez Y ellos prometieron Nunca tener una discusión Delante de nosotros Y esa sensación De angustia Desapareció Pero ver Un par de padres Discutiendo Yo creo que puede ser Una de las cosas Más angustiantes Para los hijos El niño percibe El niño percibe Ese ambiente pesado Y para Y para los niños Su papá Y su mamá Los tienen en un pedestal Por eso Son sus héroes Por eso Por eso ahí Cuando yo hablo De los errores En las separaciones Y lo que necesitan Los hijos Es importante Que cuando se dan Estas rupturas Los padres No tengan a sus niños Como el mensajero Bueno y se da cuenta Vaya y me trae el dato Porque de alguna manera El niño se siente mal Y siente que está traicionando A ese otro héroe Que es la mamá O que es el papá Cuando lo responsabilizamos Hablarles de dinero Lo que pasa Es que su papá No pasa un peso De alguna manera Lo estamos cargando Y los niños Lo empiezan a evidenciar En las instituciones educativas Con los bajos rendimientos En ese proceso De separación Pues muy bueno Cuando son amigables Pero es que Hay procesos de separación Bastante traumáticos O sea Que es lo mejor Para un niño Explicarle Por qué el papá Y la mamá Se van a separar O sea Es que ellos no van a entender O que ya no se entendieron O que definitivamente Se les acabó el amor O hay que disfrazarle La situación Para que el niño No sufra tanto O sea Cómo manejar con sutileza Mira Lo primero Es tener en cuenta La edad del niño Porque No le vamos a hablar Lo mismo Al que tiene dos años Al de cinco O al de diez Lo segundo Lo que hablábamos ahorita Es sentarnos con el niño Si ya la situación Está muy conflictiva Cada padre El caso de los papás Cuando se van Muchas veces Los niños llegan Y lo que se encuentran Es con una maleta Porque ya No se habló con él No se le contó Que el papá Iba a estar en otro lado Entonces Lo más sano Para el niño Es Si yo ya no voy a estar más En esta casa Porque ya Lo he hablado Con mi pareja Me voy a ir de la casa Por el bien de los dos Por nuestra salud mental Por el niño Es decirle Yo ya no voy a estar más En la casa Voy a estar en una casa Donde tú puedes también ir Sigo siendo tu papá Porque es que para los niños Lo más difícil Cuando un padre se va de la casa O cuando una madre se va de la casa Es sentir que perdieron un pedazo de ellos De hecho Muchos niños Generan mucho apego Con la persona que queda Y cuando Cuando alguien se acerca Ellos tienden a ser muy Eh Posesivos De esa De esa persona Y lo que se sugiere allí Con los niños Teniendo en cuenta Las edades Es Hablarles de que De que ya no vamos a estar en la casa Que no es culpa de ellos Para que ellos no se responsabilicen Que igual los seguimos queriendo Que lo que se terminó Fue una relación Que había con la mamá Ellos Seguramente Van a querer que estén juntos Y lo captan Con tanta naturalidad Mira Lo importante es Cuando se les habla a ellos Porque Ellos van a empezar a entender Que el papá ya no está Porque ya le dijo Que iba a estar en otro lado Que ya no quiere Que ya no quiere a la mamá Pero que sigue siendo su papá Porque es que Lo más difícil para el niño Es cuando Se dan las situaciones de pareja Y yo me voy Antes de que llegue el niño Y muchas veces Llegó el niño La niña Y el papá Y ya no está Entonces Queda ese vacío ahí Sin resolver Como que nadie se despidió Exactamente No entendí nunca Qué fue lo que pasó Un cierre Para que él hiciera Pues como esa evolución De lo que le estaba pasando Si bien es normal Que un niño se ponga triste Pues tiene que hacer Un duelo de separación De los padres Pero vamos a saber Un poco más En este próximo corte Cómo es un duelo saludable O sea Qué es lo que pasa El niño puede bajar Rendimiento escolar Puede estar triste Puede pronto Mostrar signos Agresivos Con los compañeritos De frustración Pero cómo manejarlo Y cómo hacer que ese tiempo Sea lo más corto posible Y que se resuelva sanamente Más adelante Con el doctor Samuel Taborta Pelar huevos hervidos Es una tarea casi imposible Toma mucho tiempo Y deja un desastre Ahora cocina huevos hervidos Rápido y fácil Llegó Egglets La nueva sensación Hecha de silicona Que cocina huevos hervidos Sin cáscara Simplemente abre el huevo Dentro del receptor Egglets Cierra la tapa Y hiervelo en la estufa En minutos Sácalo del receptor Y tendrás un huevo Perfectamente hervido Y no más desastres El secreto Es un material de silicona Antiadherente y termodinámico Que permite que el huevo Se cocine Como en su cáscara No más yemas rotas Y no más pelar Te encantará Haz deliciosos huevos rellenos O ensalada de huevo Una ensalada chef Se te hará agua a la boca Y sin pelar Ni un huevo Rompe, hierve Y listo con Egglets Tendrás huevos hervidos Perfectos siempre Y Egglets Es ideal Para las más deliciosas recetas Agrega queso Cebolla Champiñones Tus vegetales favoritos Y voilà La más deliciosa omelette Haz una omelette De solo claras O sustitutos del huevo Para saludables Comidas sin colesterol Crea divertidos desayunos A los chicos Les encantarán Haz Egglets Guárdalos en la nevera Para esas mañanas Donde no hay tiempo Que perder O para un buen snack Fácil de lavar Y seguros en el lavavajillas No pierdas el tiempo Pelando cáscaras De huevos hervidos Solo rompe Hierve Y listo con Egglets Para huevos hervidos Perfectos Sin desastres Siempre Simplemente abre el huevo Dentro del receptor Egglets Cierra la tapa Y hiervelo en la estufa En minutos Sácalo del receptor Y tendrás un huevo Perfectamente hervido Y no más desastres El secreto Es un material de silicona Antiadherente Y termodinámico Que permite que el huevo Se cocine Como en su cáscara No más yemas rotas Y no más pelar Te encantará Haz deliciosos huevos rellenos O ensalada de huevo Una ensalada chef Se te hará agua a la boca Y sin pelar ni un huevo Olvídate de la forma tradicional De cocinar tus huevos Y haz tu vida más fácil En la cocina Solo debes ordenar ahora Los cuatro fabulosos Egglets Incluyen espectacular Libro de recetas No esperes más Y llama ya Por eso a todo Le ponemos gracia Y un poco de sabor De color Y de amor Y a esta hora de la tarde Recibimos al doctor Felipe Gómez De Vivar Dental Clinic Que nos trae Como siempre Buenas noticias Buenas recomendaciones Y hoy vamos Precisamente a recibir Al doctor Doctor Muy buenas tardes Bienvenido Muy bien Con pregunta precisamente Que le Me dijeron Vea Por favor no se le olvide Cuando vaya el doctor Como le parece Que la familiar De una amiga mía Tuvo precisamente Un accidente de tránsito Estamos hablando De un joven ya De 23 años Que lastimosamente Perdió parte de su dentadura Por el trauma Por el choque Precisamente por el impacto Y esto mejor dicho Pues obviamente Devastó No solamente al joven Sino también a la mamá Al papá Pues a la familia Doctor Que hacer en ese caso Un joven con una dentadura Linda Sana Que de un momento a otro Debido a un accidente Pues tenga que reponer Toda su dentadura Con una prótesis dental Bueno Alex En ese tipo de casos Para recuperar los dientes En esas situaciones En específico Hay opciones Hay muchas opciones Cierto Hay desde las opciones Más económicas Y removibles Hasta digamos Las topes de gama Por decirlo así Y son las opciones Mucho más duraderas En el tiempo En ese caso Lo ideal serían Los implantes Porque los implantes Traen como primera ventaja Que es algo que no se remueve Si es el paciente No se va a tener que quitar Nada de la boca Y segundo No se va a tener que afectar Los dientes de los lados Si En algunas ocasiones Puede servir O a la gente Le pueden dar como opción Un puentecito En coronas Cierto Resulta que esos puentes En coronas Se necesitan No solamente las raíces Que las van a soportar En los extremos Sino en los medios Cierto Para que ella quede Pues como mejor Sostenida Teniendo que involucrar Dientes que hayan quedado sanos En este caso De ese accidente En ese caso Serían necesarios Solamente implantes dentales Donde se van a soportar Unas prótesis fijas Sea en el material que sean Puede ser en cerámica Puede ser en acrílico En este caso El ideal sería cerámica Para una persona tan joven Buscamos que sea Es duradero Exactamente O sea que perdure en el tiempo Y que mejor dicho Queden prácticamente Pues haciendo parte Ya como de su anatomía Exactamente La ventaja De este tipo de prótesis Es que se pueden personalizar Ya no es como antes Que de pronto el paciente Se la instalaban Y punto ¿Cierto? El paciente aquí tiene De pronto cierta Grave personalización Va de acuerdo a la forma De la cara El color De pronto esos dientes Que empiezan a ser Muy parejos Muy iguales Ya no se empiezan a ver Tan bonitos O color tablero Tampoco se ve muy bonito Entonces la idea Es como personalizar eso ¿Cierto? Y con el paso del tiempo Ya porque los años Obviamente pues van haciendo El desgaste pues del cuerpo Para las personas Que han tenido la pérdida De ciertas piezas dentales O en el peor de los casos Como lo estamos viendo En las imágenes Que van perdiendo Su dentadura completamente Bueno Los implantes Tienen una gran ventaja Y es que son muy versátiles ¿Cierto? Los implantes pueden funcionar Solamente para recuperar Un diente O el arco completo En este tipo de casos Solamente con cuatro implantes Recuperamos el arco entero Ya sea el arco superior O el inferior Y se recuperan De 12 a 14 dientes Dependiendo pues de la extensión De la boca de cada paciente ¿Cierto? Este Olomfor Es un tratamiento Bastante rápido Ya aquí de pronto No vamos a tener que entrar A esperar 8 o 9 meses A cicatrización Sino que el paciente En un solo día Recupera 12 o 14 dientes La dentadura Le queda normal Mejor dicho Puede hacer su vida Común y corriente Este joven de 23 años O una persona adulta O adulta mayor Sin ningún complique O sea puede estar tranquilo En un evento social Puede estar tranquilo En su casa Puede estar tranquilo En un restaurante En cualquier lugar Completamente tranquilo Incluso es muy común Escucharle a los pacientes Que cuando les van a hacer exámenes O van para alguna cirugía Se tienen que retirar los dientes ¿Cierto? Exactamente Que buen punto En este tipo de casos No hay que retirar Absolutamente nada ¿Cierto? No porque de pronto Sea perjudicial Para el procedimiento Sino que Ahí en algunas ocasiones Lo retiran Es por seguridad del paciente De que no se lo vaya a tragar Y se ahogue Exacto Como esto ya no retira El paciente No se tiene que retirar Absolutamente nada Puede tomar líquidos Inclusive oscuros Puede tomarse el tintico El cafecito Todo Puede llevar su vida Completamente normal Obviamente hay que tener En cuenta unos cuidados Pues de mantenimiento De higiene Que son un poquito diferentes Para este tipo de casos Pero puede tener Una vida bastante normal Que maravilla Ya saben entonces Que no hay excusa alguna Para no recuperar la dentadura Es un proceso rápido Es un proceso fácil Y lo mejor de todo Un proceso duradero en el tiempo Doctor Felipe Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros No Alex Muchas gracias a vos Así que este joven de 23 años Que no se preocupe Que tenemos solución Y a futuro Que es lo importante Es solamente ir donde Al lugar que es Exactamente Ya saben entonces Ustedes lo vieron en pantalla Con los teléfonos Así que llame Y pida su cita Continuamos con más aquí En Muy Femenino Diana Cañas Diseñadora de calzado Nos acompaña en este momento Es muy femenino Y pues desde que llegó Yo no he podido dejar De ver a sus pies Porque tiene unos zapatos Muy interesantes Muy lindos Y únicos Bienvenida Qué rico que estés aquí Con nosotros Es muy femenino Muchísimas gracias Por la invitación Se los soñaría María Adelaida Echavarría Echavarría Y hincha del deportivo Independiente Médica Ah claro Para ella Sus días de clásicos Yo creo que serían Fabulosos Están divinos Ese azul Me parece Precioso Por no decirte Pero de otra forma Muchas gracias Salen con todo Sí Así es Diana ¿En qué te estás inspirando Para esta nueva colección? Bueno mira Mi inspiración en este momento Son las mujeres Yo creé esta marca De zapatos Con un propósito Y es en ayudarle A muchas mujeres A ser independientes A generar recursos A salir de su zona De confort Y decir si se puede ¿Cómo así que ser independientes? O sea Hay como estrategia De ventas De los zapatos Detrás de ¿O tú tienes Un punto de distribución? No Ahorita lo que quiero Es que estoy haciendo Una convocatoria Invitando mujeres A que se animen A ser distribuidoras De la marca A generar recursos Entonces es La primera puerta Que quiero tocar Es darle la oportunidad A muchas mujeres Que puedan ser distribuidoras Desde su casa Desde las universidades A sus compañeras Y generar recursos extras Cierto La idea es que Si venden 17 pares al mes Pues puedan estar generando Más de un millón de pesos Para cada una Entonces es como El primer canal que quiero No quiero tocar Ni quiero tener todavía Puntos de venta Ni nada Sino que sean mujeres Empoderarlas Y hacer una comunidad En diezca En las marcas Para que ellas empoderen Darles capacitaciones Y enseñarles Varias facetas Para que ellas puedan Maravilloso Qué importante La labor social Detrás de estos zapatos Tan hermosos Están todos divinos Pero los rojos Son mis favoritos Me encantaron Sí, son súper lindos Esos zapatos son súper trabajados Las suelas son importadas Pero toda la mano de obra Está hecha acá en Colombia Ok Todos son hechos en cuero Y estamos cuidando Pues estamos como La vanguardia de la moda Ahorita Lo último que está ¿Es tu cuero o es velvet? Este es velvet Este es el único Que es en tela De resto todos mis zapatos Son en cuero Qué maravilla Hablemos de la plataforma Precisamente en los tenis Sí O sea Cómo lanzarse en el diseño Con la plataforma Porque la plataforma Tiene sus amores Y detractores Precisamente Y más en los tenis O sea Me parece una propuesta Bastante arriesgada Me parecen divinos Se ve precioso Tienen las que les gustan Las que no Exacto Pero creo que vivimos en un Colombia es un mundo De mujeres bajitas O sea Muy pocas son altas De tener la fortuna Yo quisiera ser alta No lo soy Pero creo que la plataforma Es esa ayuda extra Que tenemos las colombianas Y las mujeres latinas Para hacernos Ver más altas Sí Salir como más empoderadas Y ahorita está en furor En Europa En todas partes Entonces creo que la plataforma Ya ha perdido mucho Como ese concepto En el que la tenía El tabú El tabú de la plataforma Ahorita viene full Y es el grito de la moda En todas las grandes marcas Del mundo Pero mira que también Hay para todos los gustos Por ejemplo Nuestra modelo en este momento Está con los tenis negros Que tienen estos apliques Son unas estrellas En la suela Y estos Si bien la suela Es un poquito más alta De la normal Pues no tienen las plataformas Características Que ya hemos visto En otros zapatos Sí Nosotros tenemos Para todos los gustos Tenemos zapatos bajitos Tenemos plataformas Tenemos andalias Tenemos tacones Tenemos botas Yo tengo dos líneas De calzado Uno es como estos tenis Que es más informal Y tenemos otra línea Que es de lujo Donde importamos los tacones De Europa Y los hace un artesano Maravilloso Que conocí por casualidad De la vida Yo creo mucho En las diosidencias Y creo que esto es un propósito Que Dios tiene en mi vida Para apoyar muchas mujeres Y ha sido una labor muy linda Y llevo cuatro años En investigación de calzado Y hemos logrado avanzar muchísimo Yo te hago una pregunta Hablas de la investigación De calzado ¿Qué hay detrás De unos zapatos? Bueno ¿Qué hay detrás De unos tenis? Yo creo que nadie Se lo ha preguntado Detrás de un zapato Hay un cuento gigante Porque empezamos Desde la horma Del zapato Luego tiene que calzar Muy bien La altura Entonces depende Del plá En el que vaya El zapato Tiene el calzado Tiene un cuento Muy muy complejo Creo que de la moda Es de lo más difícil Y para mí fue un reto Ha sido muy muy difícil Me he encontrado Con mil obstáculos Pero bueno Aquí estoy diciendo Si se puede Y podemos salir adelante Y bueno Qué más que brindarle Oportunidades a las mujeres Para que ellas también Puedan hacer de esto Un sueño Y salir adelante Así es ¿Cuál es el público De ustedes? ¿A qué mujer le diseñan? Además de empoderar A las mujeres Para que hagan Sus ingresos propios ¿Quién es la compradora De este calzado? Pues mira Yo creo que son mujeres Muy arriesgadas No Yo en la marca No tengo nada básico Tranquilo, quieto No O sea Mis zapatos siempre tienen Así como conservadores Conservadores no Sí Conservadores absolutamente No hay nada Son zapatos muy arriesgados Para mujeres que les gusta Estar en lo último De la moda A la vanguardia A la vanguardia De todo Que son atrevidas Que les gusta llamar la atención Que no quieren pasar Desapercibidas Creo que esa es mi clienta ideal Ve, vienen unos blancos A continuación Ay que ya me morí Para que le echen el ojo Claro Porque es que de todas maneras Así como hablábamos De la plataforma Que tiene sus seguidores Y sus detractores También sucede algo También sucede algo con los brillos La gente es muy tímida A la hora de usar brillos Y precisamente En ciertas prendas En este caso El calzado Estos blancos Me parecen Soñados Lo más sobrio Y soñados Es la palabra Soñados En estos zapatos En estos zapatos Quise hacer un equilibrio Y poder tener el brillo De la suela Pero tenerlo súper clásico En la parte Superior Sí, en la parte superior Va blanco Sale también en negro Entonces lo único Que se roba el show Es la suela De resto Pueden ver que es súper clásico Entonces hace como un equilibrio Sin pasar pues como A lo mañé Sino que estamos Digámoslo en otra palabra A lo lobo Sí Así de sencillo O sea, claro O sea, tiene ese toque Y ese punto focal Sí Pero yo te digo una cosa Uno con ese tipo de zapatos Se puede vestir todo negro Todo blanco La pinta más Un blue jean Una camiseta Y se pone los tenis Y ya todo cambió Totalmente Y ahorita para la rumba Las mujeres quieren irse cómodas Ya ahorita No se están aguantando El súper tacón El tacón No Llega uno con dolor Hasta en el cerebro En la punta de la nariz Y le A uno ve Después de rompear Con tacones a la noche A la punta de la nariz Le llega como fría No les ha pasado A veces no como que Morir Sí, entonces Eso es lo que queremos lograr Con esta marca La verdad es innovar Y poder llevar El nombre de Colombia Muy en alto Sin duda Talento de exportación Están pensando En llevarlo a otros países Sí, esa es la idea Queremos abrir otros canales Como México Estados Unidos Ya hemos empezado A tocar algunas puertas Así que Bueno La idea es que muchas mujeres Se puedan inscribir Que nos busquen Y si quieren generar ingresos O comprar la marca Bueno Esa es la idea Apoyar talento colombiano Sin duda alguna Y no porque sea Talento colombiano Porque de verdad Es bueno Cómodo Bonito Uno se compra un zapato colombiano Eso mija Uno le dura Váyase para cualquier empresa De estas De pronta moda Y con tres posturitas El zapato ya está vuelto nada El zapato colombiano Mija, usted puede irse A ver el desfile de silleteros Es más Puede desfilar En el desfile de silleteros Y no les pasa nada Absolutamente Estamos apostando mucho Mucho a la calidad A la calidad 100% calidad Se nota Diana Que de verdad Felicitaciones por este gran producto Muchísimas gracias Saben nuestros televidentes Están interesadas en la marca Pero no solamente En comprarla Sino también En representarla Y generar sus propios ingresos Que al final de nuestro programa Aparecen todos los datos O pueden visitar Muy femenino Cosmovisión en Facebook Y ahí aparecen los datos Y la lista de todos los invitados Del día de hoy Para que estén muy atentos Y puedan obtener Obviamente La mejor información Gracias Una pregunta final Tienes también para un público Digamos que junior O infantil O solamente manejas Pensaba Luego se imagina La hija La mamá Te imaginas Con los telis blancos Y cristalizada En la suela Prometeme Prometeme Que los primeros Son los de mi hija Lo prometo Los tuyos Y los de tu hijo O sea Tenemos adultos No más O sea Mujer grande Por ahora sí Tenemos de la 35 A la 39 No mija Vaya siendo los junior Porque se van a enloquecer Las muchachitas Quiero unos blancos Igualito No el del corazón ¿Dónde me lo dejo? El del botín No, no, no Pero la de los brillos Me muero Espectacular Prometidísimo Van a ser los primeros Muy bien Muchas gracias Diana Muchísimas gracias Qué rico Nos vamos a este corte comercial Ya con nosotros Continúa el doctor Samuel Taborda Vamos a seguir hablando Aquí tenemos ya preguntas de ustedes Vamos a responderlas Con la mayor prontitud Miren pues continuamos con el doctor Samuel Taborda En este momento Melle Pérez dice Mil bendiciones Tengo una pregunta Mi nieta es muy feliz con su mamá, abuelos y tía El papá se desentendió Cómo explicarle que él no está interesado en ella Sin que la traume cuando ella lo pregunta Mil gracias Bueno mira Hay un tema importante que manejamos Y es el de Hablamos ahorita del imaginario que ellos tienen De cada figura paterna y materna Y es el de no descalificar Hablarles desde la distancia Porque muchas veces cuando descalificamos la otra figura Perdemos más nosotros Sí Entonces ahí es a ser muy claro Y en el caso de nuestra televidente Es a buscar cuál es la figura masculina más cercana a él A la niña, si es un abuelo, un tío Porque de alguna manera para su desarrollo emocional Es bien importante como estas figuras Y que sea como esta figura Es digamos triste Es triste En esta época de día de padres Cuando hacen las carticas en los colegios Y no hay una figura paterna Que la reciba Significativa allí Que la pueda recibir Entonces lo que las niñas hacen Es al que tiene más cercano Eso es un tío O es un abuelo Sería lo más conveniente En este caso para la señora Tengo una pregunta en relación a eso Nada más esta mañana Lo trataba con uno de los pacientes Los niños de alguna manera sufren Y tienen como esa percepción de abandono Por parte del padre Y la madre que los dejó Pero cómo evitarles el dolor Porque no están O sea, uno no les puede evitar el dolor A los niños Los niños van a sentir dolor necesariamente Pero cómo manejarlo de la mejor manera Por ejemplo Es válido decirles Como mira El papá no lo tienes Así como muchos otros niños Que no tienen papá O miremos en tu colegio Cuántos niños de tu grupo De pronto tienen papá Y cuáles no viven con el papá Son muchos más los que no viven con el papá O son muchos los que no viven con el papá Entonces mira Que hay otros niños Que viven como tu misma situación Pero pensemos no en lo que no tienes Sino en lo que sí tienes Entonces tienes una mamá que te ama Tienes una tía que te adora Tienes un abuelito que está pendiente Y preocupado por ti O sea, qué tan válido es mostrarles Lo que sí tienen Y no lo que no tienen Y cómo no disfrazar la verdad Porque si el papá no está interesado Pues decirle simplemente Mira, es que el papá no está interesado Pero eso no te hace mala persona O no te hace peor niño Que los otros niños Engañarlo con excusas Mejor dicho Pues que no vienen al caso Si el papá se fue Pues para la luna En un cohete Pues uno para que le va a hablar bien Al niño de ese papá Ruín, patán Que se fue y los dejó Y los abandonó Sí, en esa parte Es como la sinceridad con él Lo decíamos ahorita El niño siempre va a reclamar Y hay niños y niñas Que crecieron con un padre Con una madre Y llega el momento Donde él ven sus amiguitos Que en las reuniones Llega el papá Y que llega la mamá Entonces frente a esos casos Que ya digamos Son diferentes A cuando hablamos De por qué se separan Cuando se separan los padres Es irnos sentarnos Sentarnos con ellos E irles contando Contando, bueno Cuál ha sido la historia Qué ha pasado con su padre Que no ha vuelto a llamar Que se alejó Que realmente ya Aunque él no esté Tiene en su entorno Un montón de personas Que lo quieren O sea, porque él Siempre va a tener La inquietud Y justo la semana pasada Atendía un caso Donde un papá Completamente ausente Desde la gestación Ahorita Después de los ocho años Apareció Y el niño me decía Doctor, la verdad Yo no lo quiero conocer Entonces, miremos Que muchas veces Los niños Cuando no hay esas presencias Ya no demandan tanto Cuando pensamos en el tema Pensamos en estos niños Que están con unas figuras Paternas y maternas Y de un momento a otro Él, digamos Cambia la manera Como venía viviendo Ya no va a estar Con un papá Y con una mamá Sino que va a tener Como dos hogares diferentes Y es el llamado A nosotros como adultos Como acompañar Pues como ese momento Así es Gladys Elena Villegas Doc dice Hola Cuando un padre Habla primero con su hijo De nueve años Y le cuenta Que se va a separar De la mamá Porque ya no la quiere Esto que tanto Perjudica al niño En su comportamiento Y en su desempeño Académico Se puede volver rebelde Contestón y grosero Hizo las cosas al revés Porque no habló Primero con la esposa Hablamos al inicio De que la pareja Tiene que tener clara Su situación Nos vamos a separar Porque hay una situación Muy puntual No queremos estar más En esta relación Y una vez tenemos Las cosas claras Nosotros dos como pareja Es como le bajamos La información al niño No hay que bajarle Toda la información Pero si al menos Hacerle saber Que ya no va a seguir Encontrando a ese papá Y a esa mamá Hay algo bien importante Que yo manejo Como en este tema Y es cuando Como padres Cuando los niños Están ante un peligro Los papás y las mamás Damos hasta la vida Porque a ellos No les pase nada En una separación El papá y la mamá Están tan mal emocionalmente Que olvidan lo que está pasando Con el niño Y muchas veces En ese duelo Que hablábamos De tocar ahorita El niño se queda solo Se queda solo Y la mamá se queda llorando Su pérdida Y el papá también El enojo Porque el proyecto de vida Cambió totalmente De lo que tenía Pero el niño En una situación tan difícil Y que necesita tanto El acompañamiento De ese papá De esa mamá En explicarle Lo que está pasando O que va a pasar con él Que no se eche culpas Porque definitivamente Es una situación De adultos Es donde Yo estoy viendo El niño mucho más vulnerable Así es Mira Daniel Osorio dice Perdón Angie Guzmán Hola Marce Tengo una pregunta Para el doctor ¿Cómo enseñarles A los niños A manejar en el colegio Las preguntas De los otros compañeritos Frente al abandono De sus padres? A veces los niños Son tan crueles Mi pregunta es ¿Y por qué tienen que saber Los compañeritos El abandono Del otro? Porque los niños Hablan de eso Yo traigo Una institución educativa Y como dice Marcela Los niños son crueles Desde transición En primero Y saben ¿Y tú con quién vives? Con mi abuela Mi mamá Y tu papá Y entonces empiezan Y yo fui con mi papi Al centro comercial Y entonces Ahí donde yo digo Empecemos a buscar figuras Figuras masculinas Figuras masculinas Que de alguna manera No van a reemplazar El papá Pero si van a estar Ahí acompañando Es el caso Que le pasaba Al niño De la semana pasada Lleva ocho años Nunca conoció el papá Y ahora Encontró a la mamá Por una red social Y quiere saber De su hijo Pero el papá El niño sabe Que ahorita Su papá Es la persona Que está con la mamá Actualmente Y es a quien le dice papá Y la mamá Incluso volvió Buscó apoyo Porque no sabía Cómo manejar Esa situación Pero finalmente El niño No tiene ningún interés Pero me encanta Porque mira Que la mamá Preguntó al niño Muchas veces Como padres Invisibilizamos Las necesidades De los menores Y creemos Que por ser chiquitos No van a entender No van a comprender No tienen Pues como oportunidad De votar O de decidir Mira que la pena De tener A pesar de tener Solo ocho años La mamá Contó con él Mira Apareció tu papá Quieres conocerlo Entonces Fue un niño Quien al final Tomó la decisión Uno como que no puede Vulnerar Ni subestimar La capacidad Que tienen los niños De entender Y de tomar decisiones Claro Y que sepamos Que es importante Y para ello Es importante Cuando se les tiene en cuenta Porque de alguna manera Ellos hacen parte De este entorno Hacen parte De esta familia Doctor ¿Hay alguna diferencia Entre niños y niñas A la hora de tocar Este tema tan susceptible? La niña tiende a ser Más emocional Por su condición femenina Ella tiende a ser Más desde lo emocional Desde lo triste Esta mañana Hablaba con una niña De nueve años Y recordaba No era su padre Era su abuelo Y murió la semana Hace un año Y volvía Y aparecía El episodio de llanto Porque la niña La niña tiende a ser Más expresiva En esa parte emocional El niño tiende a ser A volverse un poco más fuerte Reprime un poco más Esas emociones Y tiende a ser Un poco más brusco Más explosivo Personalmente prefiero El niño que demuestra Sus emociones Porque el niño Cuando está triste Cuando llora Pues no hay nada más Que acompañarlo como padre Y llorar con él Y abrazarle Y acompañarlo en su dolor Porque es necesario Que sientan este dolor Pues al final Acabo están haciendo un duelo Pero que pasa Cuando los niños No manifiestan sus emociones No son tan abiertos Frente a sus sentimientos Y lo que hacen Es que se retraen Se empiezan a encerrar En el cuarto No comparten nada Con la familia Uno les pregunta Que les pasa Y nunca dicen nada Son retraídos Ya no tienen amigos No quieren salir Uno que hace ahí Lo que tú decías Como padres Estamos llamados A buscar esos indicadores Que cada uno Conoce sus hijos Y si yo tengo Una niña de seis años Y empiezo A identificar Que pasamos por una separación Y unos cambios Que la profe me escribe Que se volvió agresiva Que su rendimiento académico Es un llamado Así no me esté manifestando Nada verbalmente El niño Y en la ansiedad Por separación Pasa algo muy diferente A lo que pasa en el adulto O sea El niño Tiende a volverse explosivo Baja su rendimiento académico Con los padres Con la madre O con el padre Con el que quede Tiende a volverse fuerte Porque Echa como culpa De que el papá O la mamá Se fue por culpa de él Y es donde hay que darle El espacio A sentarnos Y a dialogar con él Doctor Hablamos mucho De esa figura paterna Pero es que también Hay mujeres muy jodidas Hay mujeres que también se van Sí Hay mujeres que también Hay que cogerlas con pinzas En el caso de esa figura materna O sea Que me parece que Al igual que el papá Pues de todas maneras Quizá es mucho menos inusual Que sea la madre Quien abandone el hogar Pero me imagino Que es muchísimo más traumático Más porque la mamá Está más pendiente Del cuidado de los niños Y que de un momento a otro Yo he visto papás Que uno no puede sufrir De mamitis Queda muy complicado Que uno sufra de mamitis Pues sí Y no tener a la mamá al lado Es bastante duro He tenido varios casos Incluso en un caso Que tuve Que le dije al niño De seis años Dibújeme la familia Se dibujó él Con el papá Y el perro Y yo le dije No falta nadie Y me dijo No, no falta nadie Y cuando fui a buscar nombres Le dije bueno Y la mamá me dijo No, es que yo no la quiero dibujar Pero porque obviamente Habían pasado ya tantas cosas En lo que él había visto En esos primeros seis años Que ya no quería estar con él Entonces yo pienso Que también las cosas También se ganan Y obviamente También hay casos Donde son las madres Las que se han marchado De los hogares Pero cuando hablamos De los padres Porque estamos hablando Casi de un porcentaje Muy muy alto Pero sí También hay casos Donde son las mamás Las que toman la iniciativa De irse del hogar ¿Qué es lo que pasa Cuando las mamás O los papás Empiezan A manejar O a manipular La información alrededor Del niño Para que el otro vuelva O se sienta culpable Es que vio Al niño le está yendo Súper mal en el colegio Está llorando Deprimido Porque usted se fue Y uno ve al niño Y vea por allá Comiendo bombón Eso lo vamos a saber Después de este corte comercial Por aquí está con nosotros Nío Campo Y nos dice Por favor Doctor ¿Qué es peor Para los niños Que vivan Con los padres Que pelean Todo el tiempo Y viven juntos O con padres separados Esa misma pregunta La he manejado yo En consulta con los niños A partir de después De las separaciones Porque ellos nunca quisieran Que sus padres Se separaran Pero cuando hablamos Del ambiente que vivías Antes cuando estaban juntos Y ahora que están En casas distintas Ellos dicen Pero mejor así Porque ya los papis No vuelven a pelear Ellos de alguna manera Aunque siempre quisieran Tenerlo juntos También tienen un deseo Y es que sus padres De que sus padres No peleen Entonces frente a eso También hay como algo Importante Que no quisiera Pues como dejarlo Y es la influencia parental Porque eso es bien Bien importante O sea Cuando está conmigo Yo tratar de influenciar A mi hijo A mi hija Que todo lo que pasó Fue por culpa De la otra persona Eso en vez de hacerle Un daño A la otra Finalmente Termino Castigando más Al hijo Así es Así es ¿Cómo hacer En momentos especiales? Digamos que uno De los temores más grandes Que yo tenía Cuando tuve a mi hija Sin tener una relación Con el papá Era De pronto Un fin de semana Pues un cumpleaños Navidad Es Año nuevo Entonces los papás Se divorcian Entonces uno Como escoge esas fechas Que son importantes El día del cumpleaños Del niño El día del padre Pues el día del padre Estará con el padre El día de la madre Con la madre Pero si hay días Que son significativos Navidad Año nuevo Su cumpleaños Su cumpleaños Bueno Allí juega mucho La manera Como se dio La ruptura Por eso buscamos Que sean En lo posible Y pensando En el bienestar De los niños Lo mejor A asertivas posibles Porque La idea es que Esos espacios Se compartan Y que el niño Disfrute O la niña Disfrute Determinado tiempo Con cada uno De los padres Porque En los padres Que tienen obviamente El interés De compartir Con su hijo Con su hija Que en esos En esos momentos Sea la navidad Entonces hay varios días Entonces vamos a A coordinar Para que Ciertos días Estés con Conmigo Y con mi familia Y los otros días Vas a estar también Con la otra familia Porque No nos divorciamos De la familia tampoco Y muchas veces Los niños Dejan de visitar Las otras familias También Y eso es de verdad Que muy triste Porque los niños Dependen de los adultos Y si la mamá O el papá No la quiere dejar Que visite Sus otra familia Eso es bien Qué bueno eso Por una terminación De relación de pareja Termina sufriendo Los tíos Los abuelitos Y también hacen parte Del núcleo Del muchachito Y el niño Al final Y el niño Al final Primitos Abuelitos Tíos Relaciones que son Tan importantes Descalabre Familiar Impresionante Así es Y que cuando haya Una situación Muy conflictiva Pues busquen ayuda Traten de solucionar Y de mirar Cuál es la mejor La mejor opción Para el manejo En esa situación Con el niño A la niña Y si veo Que se me está Saliendo de las manos Porque solamente Lo que ella quiere O yo tengo No llegamos A puntos en común Busquemos una ayuda De alguien Que sea imparcial Que nos pueda dar pautas Y que finalmente Por lo que yo le digo A los papás Cuando inicio Cada consulta Que el niño Sea feliz Yo pienso Que esa debe ser La meta Que los niños Sean felices Así es Que los niños Sean felices Ese mensaje Me encanta Para terminar Este programa Agradeciéndole Doctor Samuel Que haya estado Con nosotros Y recontrolándole Y los televidentes Que si quieren Los datos De nuestro invitado Pues al finalizar Nuestro programa No solamente Salen en pantalla Sino también A través de nuestras Redes sociales Muy Femenino Cosmovisión Encuentra todos los datos Gracias De verdad Por haber estado Gracias a ustedes Nosotros nos desconectamos Pero nos encontramos Mañana Si Dios quiere De nuevo Aquí a la 1 y 30 De la tarde En el canal Cosmovisión Que mejor compañía Chao Chao Muy femenino Todo en tacones Tú te sorprenderás De tantas cosas Que nos conectan Y que nos hacen soñar Somos mujeres Escribiendo historias Con nuestras luchas Llenas de pasión De nuestros hijos Y nuestras parejas Somos la fuerza Que mueve el amor Muy femenino